Esto es Palabra de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía, un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estoy muy contenta de poder recibir a nuestra invitada del día de hoy. Es una maestra muy querida en este espacio. Ella se llama Mónica Oliva. Es investigadora de antroposofía desde 1980. También ha participado en varios congresos internacionales y seminarios en Chile, en Argentina, en Reino Unido y en Italia. Es miembro fundador y del directorio de la Fundación Michelangelo, profesora del Colegio Waldorf Michelangelo y es coordinadora y profesora del seminario de formación de profesores secundarios Michelangelo, en el que da clases de las obras básicas de Steiner y las obras literarias de Parsifal y Fausto. También es escritora, escribe en muchos géneros y ha publicado ensayos, pero tiene un par de libros en camino y mucha obra inédita. Como pueden ver, es una mujer inquieta y muy, muy trabajadora. Así que le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Moni. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Acá estoy muy bien, en Santiago de Chile, con una primavera que está a punto de empezar, a veces empezando y a veces retrocediendo. Como que va tímida, ¿no? No se anima. Pues muchas gracias por acompañarnos con este tema, que bueno, siempre es un deleite tenerlo y que nos recuerda que es muy complejo, ¿no? Que vamos a hablar del Fausto de Goethe, que hay que recordar que se publicó en dos partes, la primera en 1808 y la segunda, el año de la muerte de Goethe de 1832. Y bueno, no sé, ya nos compartirás bien esto, porque es interesante el desarrollo de la primera. Luego, como que en la segunda, no sé si se salió un poquito del tema, no sé, ya nos contarás tú. Bueno, sí, con mucho gusto. Bueno, yo me presento, soy profesora de Colegio Baldros en Santiago de Chile, el Colegio Baldros Michelangelo. Y aquí doy el Fausto en el cuarto medio, que es el doceavo curso, ¿sí? Y lo vengo dando desde hace cuatro años. Y la verdad es que es una obra que a mí me ha dado mucho, mucho y mucho trabajo también de investigación. Porque, básicamente, como dijo Caro, es una obra que Goethe tiene la intuición de la obra, muy joven, incluso creo que en la veintena, ¿no? A los veinte años aproximadamente. Y en realidad lo sigue escribiendo durante toda su vida. Y uno podría decir, desde un cierto punto de vista, como cualquier obra de cualquier literato, o de cualquier pintor, o de cualquier artista, siempre tiene algo de autobiográfico, por supuesto. Y ese es el caso de Fausto, que finalmente la segunda parte incluso se publica después de su muerte. Fausto consta de dos partes, una primera y una segunda parte. Y son completamente distintas, son completamente distintas en su contenido y, de alguna manera, en lo que va significando la situación en pleno romanticismo de un ser humano que es Fausto, que está en la búsqueda de abrirse a la experiencia del mundo espiritual desde el punto de vista del conocimiento, que es, de hecho, lo que plantean los filósofos románticos. Los grandes filósofos románticos, que uno podría decir es la primera filosofía propiamente occidental, están planteando esto, ¿no es cierto?, esta posibilidad de apertura. Por ejemplo, Hegel, Schelling, Fichte y Kant de otra manera. Y entonces, Fausto sucede, que es un hombre, es un estudioso, comienza con un gran discurso que él da, se da a sí mismo, digamos, está totalmente encerrado en su gabinete de estudio, y está harto absolutamente de esto, de conocimiento y de no tener resultados concretos con respecto a esto. Ya es un hombre mayor y no ha conquistado nada, se siente un infeliz rodeado de libros rigorientos, con una caladera que lo mira desde los estantes y lo acusa de que en realidad no sabe nada, que solamente lleva a los alumnos de las pestañas, pero que no sabe, no ha alcanzado nada en rigor. Y él tiene toda esta frustración unida a la frustración absolutamente terrenal, ¿no es cierto?, de que no, digamos, no tiene tampoco ninguna felicidad terrenal. Y entonces está en un lugar de profunda desesperación y profunda decepción con respecto a la vida. Incluso no empieza, y empieza un poquito antes, donde hay un prólogo en el teatro, y después hay un prólogo en el cielo, donde vamos a ver que Fausto es como la pieza de competencia entre el dios y el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio le dice, finalmente, tus hombrecitos así livianos no alcanzan esto que tú pretendes imponerle, o que pretendes que vayan a este lugar del bien. Yo te voy a ganar la batalla, y te la gano con cualquiera. Y entonces Fausto, perdón, Dios le dice, mira, no es tan así. Cuando un hombre se las puede, se las puede. Fíjate acá con Fausto. El asunto es que se lo ponen como apuesta a Fausto. ¿Podés vos con él? A ver si podemos. Entonces el diablo le dice, bueno, mira, dame, no, dame lo a Fausto. Y ahí vamos a ver en la batalla qué sucede. Y bueno, y acá lo tenemos entonces a Fausto en este estado, que por supuesto que uno podría decir es la cumbre de un ser humano, el lugar en el cual un ser humano se está acercando al umbral y tiene como una especie de decepción, porque no llega a este lugar y es consciente de esto, ¿no? Ese es el caso de Fausto en su estudio. Y entonces tenemos que hay varios contrastes en este momento. Estoy contando la primera parte en principio, ¿sí? La primera parte es un relato casi terrenal, casi terrenal, porque es lo que le acontece a este hombre en su gabinete de estudio. Todo puede ser entendido como una historia de un ser humano, cualquiera en la Tierra. Y resulta que hay un contraste, porque él tiene un ayudante, un asistente, que de alguna manera, se llama Wagner, que de alguna manera juega el rol de su yo inferior, digamos, cuando Fausto es el yo superior, le dice que busca, busca y busca este lugar más noble, más alto, y Wagner es un hombre mucho más terrenal. Y ahí, toda la primera parte, hay varios contrastes, por ejemplo, con que justo cuando Fausto está en este lugar de desesperación es la primavera, y entonces él ve que afuera la gente está empezando a festejar la Pascua de Resurrección en el norte, y que hay una cierta creencia, digamos, en esto de la Resurrección. Y él se da cuenta que él ya no cree más. Esta cosa es infantil, dice, ¿sí? O sea, se da cuenta que es un hombre muy moderno, Fausto, es muy actual. ¿Qué es esta cuestión? Y sin embargo, algo me pasa, porque como desde chico me enseñaron esto, algo me pasa con esto, ¿no? Y se dan diálogos ahí entre lo terrenal y lo celestial, que son muy potentes, entre Fausto y su asistente Wagner, donde la gente, por ejemplo, en este paseo que ellos hacen el día de primavera, la gente reverencia a Fausto, porque es un doctor, es un teólogo, es un abogado. Y a él le importa ya nada esto, realmente la está pasando mal, Fausto. Está pasando mal. Ve que se le ha ido la vida en esta situación de la búsqueda del conocimiento, ¿no? Y entonces, y Wagner lo admira por otra parte, y quisiera tenerle todas esas cosas, y Fausto, bueno, ese contraste se marca muy fuertemente, ¿no es cierto? Hay un párrafo, que es el que cita Steiner en su obra La filosofía de la libertad, lo quiero leer literal, ¿sí? El párrafo que cita Steiner de Fausto, cuando en estos diálogos que va teniendo con Wagner en diferentes momentos, en esta admiración que siente hacia él su asistente, y en esta especie, no es un desprecio lo de Fausto, es un lugar realmente muy sincero, de que no puede más con esto, no puede más incluso con que la gente lo salude, y no es orgullo, puede estar listado de orgullo, sí, evidentemente, también, porque él en ese momento dice cualquier cosa, vení, diablo, de alguna manera convoca, hace una convocatoria al demonio, ¿no es cierto? Y en un momento, en esa discusión, Fausto le dice a Wagner lo siguiente, y ahora les comento qué parte cita Steiner, tú no tienes conciencia más que de un solo impulso, le dice, ah, no quieras conocer el otro, y esto es lo que dice Steiner, cita, dos almas hay, viven en mi pecho, y una de la otra a separarse aspiran, aférrase la una con brutal deleite amoroso al mundo, abrazándolo con todos sus órganos, álzase del polvo con violencia a la otra, hacia las regiones de los nobles antepasados, oh, si hay espíritus en el aire que flotan reinando entre el cielo y la tierra, descended, bajad de la dorada niebla, y llevadme lejos a una nueva vida llena de color, oh, si yo poseyera un manto mágico que llevarme pudiera a países lejanos, no lo vendería ni por las vestiduras más ricas, ni tan siquiera por el manto de un rey. O sea, él está aspirando algo superior y se da cuenta que Wagner no tiene ni idea de ese contraste, que en el fondo es entre el pensar y la voluntad, ¿no es cierto? La voluntad instintiva que no cesa de, digamos, de apretar desde el lugar de lo subconsciente, y este lugar de conciencia, de este pensamiento que no le hace ni cosquilla a esto, como drama humano, ¿no es cierto? Y ese es Fausto, ese es Fausto en esa desesperación. Y es así donde la obra pone una cierta temática que tiene que ver con cómo cuando un hombre se aproxima, un ser humano se aproxima al umbral, de alguna manera de, es este el umbral, ¿no? De esta frustración de no poder alcanzar esta cosa espiritual, esta experiencia, ¿no? Que no es una teoría, es una experiencia, en contraste a no, en el caso de Fausto, digamos, de haber perdido toda la experiencia terrenal de felicidad, desde el amor hasta el dinero, digamoslo así, ¿sí? Y así, como el ser humano que llega a este lugar, entra en una cierta confusión, o posible confusión, de qué es la realidad, qué es la realidad y qué es la ilusión. Esto que los hindúes llamaban como el maya, ¿no? La ilusión de los sentidos, ¿qué es esto? ¿Qué es la realidad? El espíritu está en la sustancia terrenal y no lo percibimos, ¿por qué no lo percibimos? Y él en este lugar, como ya no descree de la posibilidad del conocimiento, entonces hay un perro que anda caminando por ahí, y él lo mira al perro y ve que el perro hace círculos alrededor de ellos en forma de espiral. Y tiene como una intuición de que este perro es el demonio. A ver, por decirlo de alguna manera, podría ser otro elemento quizás, habría que estudiar bien qué significa el perro en la historia humanitaria, pero el tema es que él, el perro, él ve algo raro. Y se lo comenta a Wagner, y Wagner dice, pero es un perro, déjame de molestar, por favor, no te delires, es un perro, nada más que un perro. Y Fausto insiste en que no es tanto esto, ¿sí? Empieza en este lugar de posible confusión que tiene que ver con un lugar en el cual él interiormente está teniendo una vivencia demoníaca, ¿sí? Y está en la lucha de, bueno, debes tener razón, bueno, vamos, perro, acompáñanos y le hace como para que lo siga, ¿no? Y se lo lleva a su gabinete de estudio. Y es en ese momento cuando, en determinado momento, yo estoy tratando de achicar porque la obra es larguísima, obviamente, me doy cuenta que no lo estoy haciendo mucho, la chique. Bueno, el perro se transforma en un hipopótamo de grande, y entonces él ve que es un demonio, que realmente es el demonio. Bueno, si esto es realidad, si es fantasía, no importa, no es el caso de juzgar esto. El caso es que aparece Mephistófeles, que es la encarnación del mal, ¿sí? Aparece como un personaje que, en realidad, tampoco podemos decir si es exterior, un personaje exterior, o es un personaje interior de Fausto. Aparece en la conciencia de Fausto y le propone un pacto. Y Fausto, que ya no cree ni en dioses ni en demonios, le dice, mira, con tal de que me des un instante de felicidad cualquier cosa, si yo soy esclavo, así que ser esclavo tuyo del demonio o de otro, no importa nada. Además, vamos, vamos con el pacto. No vas a ser capaz tampoco de darme ningún instante de felicidad. Pero sí, el diablo le dice, bueno, mira, si yo te logro dar un instante de felicidad acá en la Tierra, mientras estás acá en la Tierra, ¿viste?, yo te lo voy a dar. Pero allá, cuando mueras, sos mío, ¿sí? De eso se trata, finalmente. Y entonces, para la sorpresa de Fausto, el pacto hay que firmarlo con sangre, ¿no? No es cualquier cosa. Y ahí, bueno, la gota de sangre con la que firman el pacto. Fausto totalmente descreído, como digo. Digamos, incluso el pacto con sangre nos está poniendo en algo que, si para los que conocen un poco de antroposofía, vamos a ver que hay algo fisiológico en este lugar que de alguna manera está entrando Fausto que tiene que ver con un lugar de la imaginación real, ¿no? El demonio en él, el demonio en él llevándolo a un último lugar. Bueno, así la cosa. El caso es que, bueno, por supuesto, lo que Fausto ansía es el amor. Una mujer, por supuesto, ¿sí? Encontrarse con una mujer. Y así la cosa, en determinado momento, se cruza con Margarita, todo artificio de Mephistófeles, que, entre paréntesis, Steiner dice que Mephistófeles, digamos, en su entrega de que hay dos, hay un diablo y un demonio, que es cosa que coincide bíblicamente, ¿no? El diablo y el demonio, o Lucifer y Satanás. Steiner dice que Mephistófeles, Goethe todavía no alcanza a ver bien la diferencia, y a veces es uno y a veces es otro. Cosa que se puede observar muy bien en la obra. O sea, el terrenal, el que busca la tierra, acá, esta es la verdad, lo demás, olvídate. Y el otro es que le dice, sí, la cosa está fantástica, si no le das bolilla a la tierra y te volás en los delirios mentales, ¿no es cierto? Así la cosa, bueno, aparece Margarita y Fausto se absolutamente queda así, pero enamorado de Margarita. Y le dice a Fausto, bueno, mira, a ver, a ver a los que hubo. Ella, dame a ella, esta misma noche, si no, chao, chao pacto. Es muy apurado. Y entonces Mephistófeles le dice, no te apures tanto, para un poquito, hay que calentar la pava primero, las cosas se disfrutan más cuando se desean. Y así la cosa, bueno, empieza toda una cosa, de que le llevan, bueno, esta noche por lo menos lleva a su habitación. Fausto está así, pero prendado absolutamente. Se encuentra con que en toda su vida no ha encontrado el amor, y ahora encuentra esta jovencita que es tan bella y tan pura y tan maravillosa, ¿no? Quiere, finalmente, bueno, Fausto, para darle un anticipo, no, Mephistófeles, para darle un anticipo, lo lleva a la alcoba de Margarita y él le pone unas joyas de regalo y cuando llega Margarita ve las joyas y Margarita, cuando se cruzan por la calle, él la piropea a Margarita. Yo soy argentina, así que yo hablo de argentina. La piropea y Margarita dice ¿Quién es este caballero? Y después aparecen en su habitación así como de sorpresa unas joyas y dice ¿Quién me dejó esto? ¿Cómo hago? A ver, ¿Quién será? Y este caballero que se me cruzó. Bueno, la madre pesca las joyas y dice ¡Al cura! Estas cosas deben tener mal origen, esto hay que entregárselo al cura. Ya mismo, ¿sí? Y entonces Margarita dice Bueno, sí, pero... Y al otro día encuentra otras joyas. Y entonces dice No se las quiero entregar al cura y la vecina la concede. No, no se las entregues. A ver, yo te las cuido, le dice la vecina, ¿no es cierto? Bueno, cuestión de muchos paseos así de enamorados absolutos entre Fausto y Margarita. Muchos diálogos muy interesantes. Ella es muy religiosa, muy pura. Y entonces, de alguna manera, capta este ser que lo acompaña, que es Mifistófeles. Esa parte no le gusta de él. Y él entonces se va enamorando de Margarita y empieza a sentir culpa por este ser que lo acompaña y bueno. Y acá la cosa, yo voy a ir corto, va a un drama absoluto, más imposible. O sea, algo dramático de teatro, ¿sí? Totalmente irónico, puro teatro. Porque el drama de una mujer y un hombre es la situación que, de alguna manera, es arquetípica, ¿sí? Está, qué sé yo, en Barba Azul y Judith. Está en muchos parejas, digamos, de alguna manera, siempre hay que verlo en los casos particulares, pero de alguna manera es arquetípica. Esta mujer que tiene un idealismo espiritual y este hombre que quiere ir al deseo concreto, ¿no es cierto? Y finalmente Margarita le dice, él quiere, ¿no es cierto?, ir a quedarse con ella de noche. Y ella le dice, pero no, no podemos. Mi mamá duerme y se la vamos a despertar. Demos un somnífero, le dice él, ¿sí? Y entonces le dan un somnífero a la madre y se pasa en la cantidad, la madre se muere. ¡Oh, horror, sí! Y luego Margarita, en esta sociedad victoriana, no es victoriana porque estamos en Alemania, pero bueno, la moral esta dura que existe, queda embarazada de Fausto. O sea, todo llevado al extremo, ¿eh? Queda embarazada de Fausto y entonces en el pueblo empiezan a hablar mal de ella, esta cosa, esta separación entre las mujeres, las que son para el matrimonio, y las que son previas, digamoslo así, ¿no es cierto? Y Margarita, que era tan pura, el hermano Valentín la detesta, en este momento es militar el hermano, tiene la moral así rígida y entonces no lo puede soportar que haya sido deshonrada y entonces se genera un duelo con Fausto y Fausto lo mata al hermano. O sea, peor imposible, ¿ven? Va pasando todo lo que se puedan imaginar a un extremo que es, hay diálogos impresionantes. Yo solamente cuento el relato acá. Para que se vea lo moderno que es esto, lo que quiero decir es muy moderna la obra y esa es la grandeza de Fausto, es totalmente actual, porque hay un romanticismo pleno entre el amor de Fausto y Margarita, ¿sí? Con unos diálogos impresionantes sobre la religión, sobre lo que es el ser masculino, lo que es el ser femenino. Es también como muchas de las obras importantes, el Parsifal, por ejemplo, son obras que son, el Parsifal lo dice directamente, tratados de femineidad y masculinidad, en lugares llevados al extremo teatral, en este caso. Bueno, Margarita en esta situación resulta que no solamente le pasa todo esto, sino que a su desesperación se vuelve loca. O sea, cada lugar llevado al extremo y mata a su hijo, ¿sí? Lo ahoga, no puede soportar todo esto y es metida en la cárcel. Extremo total, ¿ven? Más drama, imposible. Y es en ese lugar donde Fausto empieza a sentir una culpa brutal. Ya la siente en muchos momentos. Y Fausto, de alguna manera, no puede decir, también es un idealista, ¿sí? Y en su búsqueda del conocimiento y en su búsqueda, en el encuentro con Margarita, en su convocatoria al demonio incluso, en su búsqueda, en su encuentro con Margarita, es un hombre que busca el ideal. Y en ese sentido, ahora está desesperado. Ya en un momento él se retira a meditar y Mephistófeles le dice, pero no seas tonto, hombre. ¿Eres un hombre o qué? O eres un mariquita, dicho así burdamente. Todas las mujeres. Ese es el destino de la mujer. ¿Qué me venís con estas ahora? Le dice, ¿no? Cuando él se da cuenta cuánto le... el daño que le ha producido a Margarita. Bueno, y es en ese lugar donde finalmente él la quiere salvar, la quiere sacar de la cárcel, le pide a Mephistófeles que lo ayude, y en ese lugar fracasa completamente. Porque Margarita, cuando capta que... En principio ni lo reconoce, está loca. No sabe si no lo ha ahogado al hijo, si no lo ha ahogado, qué sé yo cómo es el asunto. Si está ahí en un lugar, te lo cura realmente. Y cuando entonces finalmente lo reconoce, lo ama profundamente y quiere que la bese, que la ame, que la abrace, pero de pronto capta que está el demonio. Este hombre que ella intuye, ella intuye desde un lugar oscuro que lo acompaña a algo malo. Y es en ese momento cuando ya no lo quiere más y dice, vete de acá, vete de acá. Y es en ese momento donde ella, la desesperación que tiene, muere. Fin de la primera parte. Oye, Morín, ahora que has terminado la primera parte, me quedo pensando lo que nos dijiste al principio. Que esto podría tener un poco de autobiografía y que además, Goethe era muy joven. O sea, que es un tema, al menos para mí, ahora mismo conocer a un joven de 20 años que haga una obra tan intensa como esta, que te plantea muchas posibilidades de lo que ocurre al ser humano, sería asombroso. Porque normalmente los jóvenes no están en esto. No, bueno, él no la escribe. Él tiene ciertas intuiciones. Sí, es un hombre que ya de muy joven él escribe el Berter, donde es un amor imposible porque es con una mujer casada que él era el tutor de los hijos, digamos. Y se enamora ella de él y él de ella. Y cuando el marido se entera, en ese momento Fausto es echado de la casa y en ese lugar la manera de compensar esta desesperación que tiene en la cual se quiere suicidar es contar, es escribir el Berter donde el personaje principal se suicida. Fausto no lo hace, perdón, Goethe no lo hace, pero es un hombre que ama hasta el límite, ¿sí? ama hasta el límite y en ningún momento en su vida se reprime. Es un hombre que vive enamorado en diferentes situaciones y bueno, en ese sentido no lo escribe todo a los 20 años, lo va desarrollando durante toda su vida. La primera parte se publica, como dijiste vos, en 1808, pero la segunda parte que es lo que más trabajo le da y que es la parte más críptica uno podría decir porque es la iniciación de Fausto. En el fondo es una obra iniciática. Iniciática en el sentido de llegar a un roce con la posibilidad de una experiencia suprasensible, ¿sí? Que tiene sus, a ver, un contenido complejo por supuesto. Entonces, él sigue escribiendo la obra todo el tiempo, ¿no? Y sigue, él tiene muchos amores, es compleja la vida de Goethe y es un Fausto, ¿no? En su búsqueda con el conocimiento porque también es un científico con la teoría del Colón en la cual discute a Newton con la teoría de la metamorfosis de las plantas. Entonces, es un hombre así de monta con lo cual hay que tomarlo desde ese lugar, ¿no? Y tiene un profundo anhelo de alcanzar la experiencia espiritual, ¿no? La segunda la voy a contar más breve. La segunda consta de cinco actos y yo quiero contar el punto acá de que ven que en este momento al fin de la primera parte es la historia de un hombre que le arruina la vida de una mujer directamente, ¿no es cierto? La lleva al límite del sufrimiento. Sí. La segunda parte, uno podría decir, es el camino de este hombre que al mismo tiempo tiene un pacto con el demonio que hay en todos nosotros y es un hombre que se va a equivocar en la vida. Se va a equivocar con Margarita y va a querer expiar eso, pero que muy prematuramente siempre va a querer, siempre se equivoca, va a haber estado en la lucha de tratar de conocer a sus propios demonios internos. Porque no solamente se va a equivocar en el amor, sino que se va a equivocar después en la corrupción política, la corrupción económica, en muchas cosas. Y a mí a veces me parece mentira que Goethe escriba esta obra. Y es de lo que se lo critica a veces a Goethe, como que fue un, ¿cómo decirlo?, un hombre de palacio. Cuando el príncipe de Weimar lo invita como su asesor personal y él se hace ministro de relaciones culturales, digamoslo así, es un hombre que es un hombre de palacio, ¿no? Es un hombre muy exitoso en su momento y que por supuesto que vivencia en carne propia. Lo que es el poder está como asesor principal de un príncipe y la obra no ahorra corrupciones. Es la, tiene toda la nobleza de ser la historia de un hombre que se equivoca y que también busca redimir su tema porque se da cuenta y es muy prematuro esto, ¿no es cierto? No había todavía un camino marcado hacia la iniciación. Y acá ya la obra entra en un lugar en que no puede ser un relato como la primera parte que uno podría decir es un relato terrenal, si bien teatral con toda esta exageración o intensificación. Es un relato que uno puede entender. La segunda parte ya entra en lugares mucho más complejos. Acá hay dos lugares digamos que son plenos también en la actualidad. Digamos, lo que tiene que ver con el amor y el sexo y lo que tiene que ver con el dinero. Son dos aspectos, yo a veces los he llamado el disco duro y el disco blando, ¿no? De la purificación interior. Es una pseudo metáfora, ¿no? Pero son, digamos, dos pasiones muy fuertes en el ser humano. Incluso no podría decir de diferente calibre como necesidades, pero son necesidades también de diferente calibre, ¿no? El dinero como representante del alimento y la vestimenta y la vivienda es necesario. No solo de pan y del hombre, pero también de pan, ¿no? El sexo es un tema bastante más complejo que hemos hablado algo la otra vez y yo he seguido profundizando el tema. y Fausto, entonces, al principio va a llegar a una situación de, junto con Mefistófeles, asesorar al emperador del sacro imperio romano-germánico. ¿Y cómo lo va a asesorar? Está en una crisis económica este hombre. Y entonces, el primer capítulo es un lugar donde él va a tener un gran meaculpa, un gran meaculpa en la campilla, en la campiña que va a entrar como un lugar de revisión de su vida y ahí el diablo lo va a llevar y acercar a otras tentaciones. ¿Sí? Primero, ahí está la posibilidad de ayudar al emperador fabricando dinero que no responde a una producción objetiva o sea, un dinero corrupto que es la máquina de fabricar billetes en el mundo moderno, ¿cierto? ¿Quién la tiene en este momento la Reserva Federal porque es el dólar el respaldo, ¿no? De los dineros de todos los países o de casi todos. Y eso, yo no sé en qué etapa estaba en ese momento a nivel de gobierno del sacro imperio, es una cosa que tengo que investigar, pero Fausto y Magistófeles asesoran al emperador a que fabrique dinero antes de haberselo ganado la posibilidad de producción, de fabricación de dinero con la producción concreta. Como diciéndole abajo de tu tierra tenés toda la riqueza, dale, fabrica dinero primero cuál es el problema, ¿no? Y así entra en relación con el emperador y el emperador que no es ningún tonto, en un momento pide que, bueno, yo quiero otro misterio, esto está bien, finalmente también hay una cierta corrupción del emperador que al principio se niega y dice, bueno, pero yo quiero un misterio mucho más importante, yo quiero que me muestres cuál fue el origen del varón y la mujer. Surge todo el tema del amor y qué es esto de estar creados en dos sexos necesitados uno del otro para la reproducción y que el emperador quiere saber cuál es el misterio que está detrás de esto y ahí ven que nos manda un lugar, yo acá voy a sobrevolar el tema, claro, mis pistóferes saben que el tema del dinero y solucionar el problema económico era muy fácil, lo otro es mucho más difícil, el emperador quiere verlo en la figura de París y Helena, digamos, Helena de Troya y su aparente raptor, hay varias versiones, si la raptó o si había sido casada por obligación y se enamoró, ¿no? de París y ahí Fausto, no Fausto, Mephistófeles que es el que está instigando todo esto se ve en un lugar muy difícil y le dice a Fausto, mira, acá me vas a tener que hacerlo vos, le dice, porque yo no puedo, hay un lugar sagrado para ir a buscar este misterio al cual yo no tengo acceso que es el pozo de las madres que son esos seres que solamente ven tu sombra y al cual no es fácil acceder, yo, demonio, no puedo acceder al pozo de las verdaderas madres, ¿no? del amor de las madres donde te pueden decir todo de lo que ven en ti de qué sombra, ¿no? y finalmente le enseña cómo ir y Fausto va al pozo de las madres y ahí hay todo un tema de que finalmente él logra presentar este tema de París y Helena los dos seres más bellos de la humanidad en un teatro frente al emperador y su corte. En esa situación que yo les digo estoy simplificando mucho porque todo esto vive ya en el plano de la ilusión, ¿ven? ya no es tanto teatral en este caso que en un momento parece que se vive como realidad. Frente a la aparición de estos dos arquetipos de hombre y mujer o de varón y mujer surge que Fausto desespera frente a la ilusión. Ella es tan, tan, tan bella y este hombre París se duerme como muchas veces aparece en la pintura el varón dormido por ejemplo en pinturas de Miguel Ángel o de Rafael Sancio y ella queda un poquito sola y desprotegida en ese lugar y hay un poeta muy exaltado como todo poeta que la ve y es tan, tan bella que la quiere para sí y se lanza sobre ella y Fausto viendo que está viendo el desarrollo del amor ideal de alguna manera en esta pareja y está viendo también su propia falla se lanza sobre el poeta para defender a Margarita a Margarita a Elena que también de alguna manera es una cierta representación de Margarita por supuesto y es en ese momento cuando se lanza sobre ella y él la abraza y ve que en ese momento Margarita es una fantasmagoría desaparece y se queda con unas ropas arrugadas en la mano cosa que ya le había anunciado Fausto esto es mentira tené conciencia de donde estás y Fausto está volado en sus ideales defender a Elena finalmente finalmente el acto tercero digamos hay un relato como sobrevuelo más rápido el acto segundo en este desmayo de Fausto lo llevan a vivir la noche de Valpurgis que es la noche de brujas que hay que explicar que eso tiene que ver con Halloween es como el opuesto a Halloween no me quiero demorar en esto pero a la noche de Valpurgis del sur o sea en Grecia en este momento ya había habido la noche de Valpurgis en la primera parte que no se las relaté y en esta situación Fausto dormido Fausto Mephistófeles y un así llamado homúnculo que es un ser humano está creando Wagner artificialmente artificialmente que de alguna manera vamos a ver que por por lo que va desarrollando en la obra no es el ser humano completo es la parte masculina del ser humano es el espermatozoide y así marchan los tres homúnculo que quiere encarnar quiere llegar a la tierra quiere hacer tierra quiere revestirse de sustancia Fausto dormido y Mephistófeles recorren esta noche esta noche de excesos que es la noche de Valpurgis y este capítulo termina con la encarnación de homúnculo que es bellísima es impresionante como habla de que se trata la encarnación humana entre el fuego y el agua entre el dios el filósofo de las aguas y el filósofo del fuego y como este aspecto gameto masculino llega a unirse con el gameto femenino revestirse de sustancia y nacer en la tierra ¿no es cierto? y acá tenemos como lo estoy contando pueden sonar un poco separadas las cosas digamos no deltoviladas hay que la obra es compleja sin ninguna duda se pega un salto digamos en el tercer acto a que Elena el tema de este rapto que como dije es complejo porque es el rapto hay varias versiones mitológicas si es que Elena fue realmente raptada o ella se entregó por su propia voluntad ¿no es cierto? y cuando vuelve está volviendo a su palacio en Esparta y está llegando a encontrarse en el que fue su palacio con su marido Menelao y no sabe empieza a haber una tensión tremenda entre Menelao y ella y ella no sabe si es que está llegando como esposa o si es que está llegando como víctima de la propia del siguiente sacrificio en castigo a lo que Menelao considera como una traición por su rapto el caso es que es así la cosa Menelao está planificando matarla y Elena entonces va a ser tentada por una aparente digamos ama de llaves que le va a ofrecer la salida y la salvación digamos y resulta que esta ama de llaves pasa es Mifistófeles ocultamente no voy a desarrollar cómo es que es pero lo cuenta en la obra muy bien es Mifistófeles disfrazado de ama de llaves y entonces finalmente cuál es la salvación ella le ofrece esta ama de llaves que es malvada le ofrece que la salve un gran hombre que tiene mala fama pero ella sabe que es muy interesante que es el dueño de un gran castillo cercano y que él la va a ayudar y con todos sus colivantes y colifeos y así de pronto aparece Fausto a quien le es entregada Elena ven que hay todo como hay un paralelismo entre la primera y la segunda parte en cuanto al camino de qué es el amor y la pregunta esa que yo me estoy salteando todo estoy en el alma de Fausto y Fausto acá de vuelta con su pacto con sangre con el demonio siempre presente en un momento determinado conciben un hijo hay preguntas acá qué relación tiene el homúnculo y su encarnación con este hijo el caso es que este hijo que conciben es llamado euforión viene de euforia y es un chico que nace saltando feliz de la vida también esto es imaginativo nace ya de pie prácticamente y es un saltarín que salte el único que quiere es el cielo y quiere volar y quiere ser como ícaro y padre y madre le piden cálmate cálmate por favor no puede ser tan tan deseoso este cielo tienes que tocar tierra en algún momento y resulta que cuando llega la edad de los amores se enamora es un enamoradizo y sigue saltando de acá para allá y finalmente vuela tan alto que cae muerto y es en ese momento donde Elena muere y también uno tendría que pensar de qué es de qué es simbólico esto que es esa procreación de este ser tan tan deseoso de alcanzar el espíritu y que tampoco lo alcanza luego finalmente vienen acto cuarto y quinto corrupciones políticas de vuelta y económicas de facto que no voy a relatar en este momento para hacer la cosa más breve pero que uno vuelve a preguntarse acá cómo es que Goethe muestra tanto yo no puedo decir a sí mismo lleva tan extremos las cosas porque yo no bajo ningún punto de vista puedo decir que Goethe llegó a estos extremos no es siempre en la obra autobiográfica el autor se diferencia también se disfraza si quieren como lo quieran ver pero es un hombre de una sinceridad enorme acerca de qué son los demonios en el interior de un ser humano y hasta qué punto llegan por eso no vale ninguna ingenuidad frente a esto de decir bueno somos buenos en realidad el acceso al mundo espiritual es un acceso donde hay que pasar por estos umbrales donde hay un encuentro con el mal y con lo malo de uno mismo o de lo contrario bien mal puedo hablar del mal si no conozco el mal y de eso se trata finalmente y en un determinado momento en un momento de mucha corrupción incluso y autoengaño de Fausto Fausto muere y el final es muy hermoso porque bueno el diablo viene a cobrar sus cuentas ahora es mío y aparece un coro angélico que defiende a Fausto defiende a Fausto y aparece el padre digamos el dios padre dividido en tres pater diferentes que es muy interesante verlo es un sabio realmente y la mater también divide en tres mater y hay una cuarta mater que es la mater gloriosa uno podría decir incluso es la mater del apocalipsis la mujer o lo femenino uno podría decir incluso más que la mujer a ver leo un poquito el final Fausto muerto en el momento en que muere y se viene a limpiar su alma entre el diablo y estos seres la mater gloriosa Margarita quiere ayudarlo en ese momento muerta y entonces la mater gloriosa le dice bueno ayúdalo si él te reconoce te va a seguir y qué sé yo lo que uno puede ver acá es que realmente Fausto amó a Margarita y es el error de un ser humano ¿me entienden? yo lo entiendo de alguna manera como que es el camino de redención de algo arquetípico de lo varonil muy bello yo apenas he podido contarlo para que porque no me parece contar la obra o relatar la obra si no es con con la segunda parte aunque con la valga la brevedad en que lo hice ¿por qué motivo? porque es este donde la obra se hace moderna ¿me entienden? se hace moderna como búsqueda espiritual y como perdón incluso como perdón absoluto y la obra termina en que bueno Margarita lo invita Fausto la sigue y este ven la mata gloriosa le dice ven le dice a Margarita la mata gloriosa sube a las más altas esferas si él te presiente te seguirá el doctor Mariano que es el doctor de las Marías acá tenemos todo el misterio de las tres Marías relatado en Fausto nosotros los del sur que la vemos plenamente las tres Marías yo viví con ellas en el cielo de mis tierras de origen Fausto desarrolla todo el misterio de las tres Marías el doctor Mariano que es el doctor de las tres Marías les dice virgen madre reina diosa sé clemente con él el coro místico canta todo lo efímero es solo una alegoría solo aquí se vive eternamente solo en la región de los cielos se alcanza lo inefable el eterno femenino no se eleva a lo más alto este es un poquito el argumento de la obra podría hablar mucho más de esto pero bueno no tiene sentido hablar sin una base al menos teórica del relato ¿no es cierto? y es muy bello bueno con lo que nos has relatado darnos cuenta como decías también como la honestidad ¿no? que manifiesta Goethe en su obra diciendo esto es lo que nos ocurre como seres humanos en algún momento transitamos por todas estas emociones sensaciones necesidades deseos bueno el final que sea feliz siempre nos deja como esperanza si de eso se trata la obra por eso es que la segunda parte es importante porque es la historia de un hombre que se equivoca y del error y el perdón que tiene que poder ser entendido porque es al mismo tiempo un hombre que viven dos almas en su pecho o sea es también una consideración creo que es una ayuda enorme para la obra en sí para en este momento que vivimos estas polaridades entre la izquierda y la derecha los vacunas y antivacunas digamos como todos los temas éticos con respecto al aborto y la eutanasia la transexualidad todo lo que incide en el cuerpo uy todo este mundo que nos nos manda a la polaridad incluso uno podría decir machismo y yo lo quiero decir así como feminismo radical el machismo de alguna manera se entiende por lo menos en latinoamérica como también radical de alguna manera el macho en cambio el feminismo tiene un aspecto certero porque de alguna manera el feminismo en mi opinión no así el feminismo radical digamos esta especie de enfrentamiento al varón que me parece horrible toda esta cosa de la polaridad blanco-negro y la dificultad que estamos en el mundo moderno de poder pensar cómo aportar en un equilibrio creo que Fausto es una obra que redime al varón de alguna manera y en ese sentido es muy noble muy muy noble y pone el tema de ser varón y mujer biológicamente inversos psíquicamente todo lo que hay al respecto de una manera eterna de alguna manera y hace una enorme revalorización del eterno femenino y acá es el femenino que vive tanto en el varón como en la mujer en ella como en él ¿no? de esto se trata para mí la obra y por eso es tremendamente moderna ¿y a qué edades nos dijiste el curso 12 pero aquí no sabemos qué es el curso el 12 son los chicos que salen del colegio ya el último año pero que tienen 18 18 ¿y por qué es tan importante compartir esta obra con los jóvenes de 18 años? todos estos temas viven en ellos en este momento todos estos temas que lo que significa este machismo diferentes intensidades de feminismo el misterio de ser varón y mujer el contraste entre el nacimiento simultáneo del pensar y de la madurez sexual o terrenal todo esto vive potentemente en ellos y si uno lo sabe contar de tal manera que no que impacte digamos modernamente y que no no venga en aras de ninguna doctrina de ninguna imposición moral digamos los chicos se interesan mucho yo tengo la experiencia de que siempre tengo un poco de temor de darle apodido como hago para dar en Latinoamérica una obra de centro de Europa de ese momento tan culto en el cual vivían Beethoven Heiding Brahms estos grandes músicos los grandes filósofos los grandes novelistas Goethe Novalis etcétera etcétera había todo este desarrollo cultural gigante que la obra tiene sus dificultades grandes para la lectura cómo se hace para dar esta obra y que los chicos lean algo de originales los diálogos son maravillosos los diálogos sin original no el relato son bellísimos siempre tengo un poco de temor pero veo que no que si uno lo puede dar bien los chicos digamos como que la aceptan plenamente porque están viendo el arquetipo y bueno sí como dices son emociones que vamos a transitar y que es una etapa interesante de la vida y bueno como conocimiento yo creo que les aportará muchísimo a mí también me hubiera gustado conocer esa parte y no como crecer no sé si a todos les pase pero quizá en esa edad creces como con culpa estás ilusionado justamente viviendo el amor intensamente o sea que sí que uno se puede identificar claro para asumir la posibilidad del error y por otra parte ayudarlos a que tengan una primera o unas primeras experiencias lo más sanas posibles en el amor ¿no es cierto? en el amor a cierto nivel de resolución de lo que significa estas dos almas ¿no? claro pues bueno ha sido muy interesante escucharlo y bueno para quien quiera hay que profundizar leyendo la obra de Goethe que siempre viene bien y bueno también si no pueden hay en internet algunas obras relatadas que también son muy interesantes sí comento que hay una obra de está en internet la obra de completa bilingüe y en verso que es de de Pedro Galvez la traducción porque es muy distinto leerla en verso que leerlo relatado ¿no es cierto? es muy distinto porque los diálogos originales son bellísimos y ese es el gran valor de Fausto que es una de las obras de Occidente o la obra de Occidente que usa más palabras es un lenguaje así maravilloso que incluso es una especie de gran entrega para que los chicos valoren el lenguaje también pues maravilloso Moni muchísimas gracias por acompañarnos con este tema y bueno esperamos tenerte por aquí a emisión con mucho gusto Caro gracias a vos por la invitación y ya nos veremos en otro momento muchísimas gracias a Moni por habernos compartido este conocimiento que además ella disfruta muchísimo enseñar y seguir investigando y profundizando en esta obra magistral majestuosa que nos ha dejado guete con grandes mensajes así que espero que esto te ayude a comprenderlo mejor a deleitarte con la obra o invitarte a conocerla así que bueno por mi parte ha sido todo muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook en Youtube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web Palabra de Rudolf Steiner punto com ya sabes que como siempre contigo están mis mejores deseos que el sol brille mucho tiempo sobre ti que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles yo soy Karo Hernández gracias hasta la próxima escuchaste Palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner un espacio inspirado en la vida obra y legado del fundador de la antroposofía un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo Palabra de Rudolf Steiner un espacio un espacio de la vida que no se ve que no se ve lo espiritual